En gobierno del estado ya piensan en el plan B en caso de que se derogue el pago de la tenencia. Se lleva a cabo una edición más del Maratón Universitario Potosino. Para el próximo lunes podría reestablecerse la circulación en el Boulevard Río Santiago. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.